Y ahora un tema, algo interesante sobre todo quiero hablarlo porque me ha tocado muy recientemente de que las nuevas generaciones no saben prácticamente darle sus prioridades a sus gastos. Muy probablemente por la edad, aunque en mi caso a mi edad tenía mucho esta noción gracias a mi papá de que era trabajar, ahorrar, tener tu ahorro, comprarte lo tuyo con tu esfuerzo y todo eso. Entonces nunca fui de gastos muy, como se dice, ya tengo el dinero, ya me gasto esto, ya tengo el dinero, ya me gasto en lo otro, ¿no? Si no que ahorraba, sabía que si lo gastaba tendría que tener un poquito de dinero. Bueno, aquí viene mi punto este, es que recientemente pues parte de los, ¿cómo se dice? De los muchachos que trabajan conmigo, he notado que pues platicando con nosotros, nosotros les pagamos el mínimo, ¿no? El mínimo de una jornada laboral de aquí en México que pues para el tipo de actividades que hacemos aquí en la sucursal, pues básicamente es cumplir con tu horario, tener este bien limpio todas las estaciones, este atender al cliente, etcétera, detalles técnicos por ahí. Entonces la verdad es un, es un trabajo muy cómodo y pues para lo que están ganando, pues yo creo que es este, suficiente sobre todo para su edad porque tienen una edad de entre los 20 y 25 años. Que yo en realidad empecé a trabajar, ¿cómo se dice? O sea, a comparación, por ejemplo, pues esto no, si les puedo decir la cantidad, pues ellos ganan 2,720 pesos a la semana. Es el mínimo oficial con una jornada laboral completa, ¿no? 2,720. Yo en mis tiempos a su edad ganaba 400 pesos al día trabajando con mi, ¿cómo se dice? Con mi tía en el siglo XXI. Pues que era un día, pero era un día de trabajar de 10 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? O sea, era más de 8 horas y pues si era una freguita, ¿no? Pues andar caminando por todo el suadmit ofreciendo los productos y todo eso. Y bueno, sobre todo que cuando lo ayudaba era en temporada de Navidad, donde andábamos en frega todo el día, ¿no? Pero total, digo, 400 un día. Y luego cuando entro de practicante a mí me daban 1,500 pesos a la semana. 1,500, sí, 1,500 pesos a la semana como practicante estando de 7 a 1 de la tarde, ¿no? No era una jornada completa y todo eso, pero pues estaba bien. Pero pues ellos, ese es el salario mínimo y todo eso. Que digo, para su edad está bien, sobre todo en la situación que están. Que pues aún no tienen familia, no tienen muchos gastos que dependan de ellos, ¿no? Que aquí es donde entra mi preocupación y lo que veo. Porque no nada más en ellos, los veo en otro tipo de personas, ya sean de esta generación o de generaciones pasadas. Que es que se les calienta el dinero en la mano, reciben el pago y prácticamente lo van y lo gastan. Entonces hay que tener mucho cuidado, es parte de la educación financiera, eso. No gastar más de lo que tienes contigo o de lo que estás ganando. Porque ese es el primer error donde nos lleva a las deudas. Y hay que darle prioridad a los gastos. Cubrir primero tus deudas y después empezar a gastar en otras cosas que te puedan ayudar o que quieras tener, ¿no? El caso es que tengo estos empleados y ellos de repente pues cotorreando, pues o sea, ellos pueden hacer con lo que sea con su dinero, ¿no? Pero hablando con ellos es de repente uno me dice, no, pues es que ya estoy ahorrando para mi computadora, ¿no? Ya estoy ahorrando y ahora me compré este juego y ahora me compré este otro. Y digo yo, bueno, es salario mínimo, ayuda a su familia, ayuda a su mamá y todo eso. Este, me había platicado que tenía ciertas deudas, pero te quedas como, ok, tienen deudas, tienen eso, pues guarda tu dinero, ahorralo. Yo no les he dicho nada, pero por lo mismo de que es su dinero, pero de repente es como que sí, oh, no, es que ahora compré esto y es que ahora compré el otro. Y tú te quedas así como que, hmm, entonces, este, o sea, no está tan apretada tu situación económica o sí, ¿no? Es lo que a veces como que, este, no entiendo un poquito de eso de que a pesar de tener deudas, pues gastar, este, estarse gastando el dinero de esa manera. Pero bueno, cada quien hace lo suyo, entonces yo por lo menos, si fuera yo ellos a esa edad, pues lo estaría ahorrando o teniendo un poquito de más mesura, sobre todo en la situación que yo he platicado con ellos, ¿no? Que aquí va, este, un ejemplo, por ahí debe de estar uno de ellos, este, viendo el podcast, espero que no se lo tome personal, pero de los ejemplos yo ya hablé con él, ya le dije toma tus prioridades, luego no quiero que me digas que no tienes dinero, porque se te está dando dinero, pero lo estás gastando en otras cosas, ¿no? Entonces, pues total, él es libre de hacer lo que quiera con su dinero, pero pues, o sea, a tenerse a esas decisiones, porque también a mí lo que me saca de onda es que de repente cada semana es como que, oye, Rafa, puedo agarrar por adelantado 200, 50, 100 pesos, que yo no tengo ningún problema, pero que es lo único que me está marcando a mí o que me está señalando, es de que el dinero que se le da, no lo está administrando bien, porque le está haciendo falta, estará pagando deudas, estará pagando otras cosas, es muy su, su caso, su caso personal, pero algo que de repente es como que tuvo un tipo de infección en la muela, algo así, pues, una de esas, pues, estaba tomando pastillas, fue a ver una doctora, pero pues, que él, tienen que hacer estudios y todo eso, y yo hablé con él y le digo, oye, ¿sabes qué es que eso? No, pues, es que es una lana, le digo, pues, es que si esa lana, sepárala y atiéndate, le digo, algo muy importante para nosotros es la salud personal, es tu primera inversión que tienes que hacer con tu dinero, ¿te sientes mal? Ve a ver un doctor, ¿te sientes mal? Ve y compra las pastillas y ya sabes que te va a ir bien, oye, ¿no estás comiendo bien? Come bien, oye, te, o sea, atiéndete a ti mismo, acuérdate que tu cuerpo es tu reflejo de tus actividades diarias, de tu día a día, entonces, creo que es lo principal en lo que debes de invertir, y entonces, si este muchacho me dice, no, pues, es que traigo una infección en la muela, pero, pues, es que está costoso y todo eso, y te quedas como que, oye, pues, dinero tienes, dinero se te da, empieza a administrarlo para que puedas atenderte a eso, porque si no te lo atiendes, luego se te puede complicar, se te puede hacer una infección, se te puede, no sé, puede complicar las cosas, entonces, también es como que, como que, pues, eso, el sentido de que estas generaciones hoy en día, siento como que no se está valorando tanto el dinero como antes, porque dicen, sí, es que hay, se pagan muy poco en México por las horas laborales y todo eso, pero yo veo muchos como que, pues, sí, con lo pocos que se les paga, pues, lo gastan en cosas que son, no son prioridades, no son necesarias, ¿no? Entonces, este, no es el caso de mis muchachos, pero si me ha tocado de repente escuchar, es que, es que no hay, no hay dinero y que no sé qué y de repente se quejan, ah, pero esa persona tiene el teléfono, el iPhone más nuevo, ah, pero esa persona tiene el Apple Watch más nuevo, tiene los AirPods, tiene la Gucci, tiene la, los tenis no sé qué, tiene la, no sé cuánto, dice, oye, no tienes dinero para tu salud, no tienes dinero para tus cosas necesarias, pero sí tienes dinero para tener objetos, para estarlos presumiendo, pues, te quedas como que bruto, o sea, ¿quién quieres engañar? No te pongas a quejarte entonces, sino que tu culpa es que tú estás administrando mal tus cosas. Y también voy a lo de, por ejemplo, el otro muchacho, el otro muchacho, pues, este, pues, trabajando muy bien y todo y bla, 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 que tuvo deudas y, pues, que ya ha pagado varias, le ha estado muy yendo muy bien, pues, con lo que le he estado dando dinero, ha podido apoyar bastante, eso me, eso me, me agrada mucho el que, que tengan esa confianza de decirme que con eso ha podido ayudar a su mamá a salir de ciertas deudas, de pagar ciertos préstamos, que se está dando otra vez, lo mismo que el otro muchacho, pues, comprando sus jueguitos y todo eso, pero ahora recientemente viene y me dice, oye, Rafa, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar tiempo extra, ¿no? Y yo así como, ¿cómo que tiempo extra? No, pues sí, pues, abrir el local si quieres y, pues, hago dos horas, este, de tiempo extra diarias y así, y le digo, no, pues, es que, este, sí se puede, pero es que yo no necesito eso ahorita porque es parte de la reducción de costos, o sea, te diría que sí en momentos especiales como esta ocasión que fue lo de Pecate, ahí sí me hubiera gustado que abrieras, pero la verdad no me organicé para el día siguiente porque, pues, yo sí podía llegar temprano, ¿no? No había necesidad que abrieras y ahorita como está la situación, pues, en meses de, de bajo ingreso, pues, este, no, no tengo días para darte No, es que sí, pues, es que necesito y es que quiero ahorrar para mi computadora nueva que ya vi una computadora de 18 mil pesos y que no sé qué y que bla, bla, bla y que, pues, voy a empezar a ahorrar y que no sé qué y sí me quedé así como que, uita, ya no le dije nada porque digo, bueno, dos mil setecientos veinte pesos a la semana quiere decir que en un mes juntas diez mil entonces, en dos meses, si no, si no gasta nada, se puede comprar esa computadora pero ese es el detalle, ¿qué tanto se va a trazar con el ayudar a su casa, con pagar deudas por comprarse una computadora? si lo quiere comprar rápido, se la compra en dos meses, pero si no, pues, ponte a ahorrar y asegúrate de primero atender tus necesidades y luego comprarla en seis meses, siete, ocho meses, diez meses y aún así siento que no sería algo de prioridad, ¿no? pero bueno, ahí ya, pues, este, no hay muchas cosas que yo les pueda decir porque, pues, les vuelvo a mencionar, es muy personal su situación en la que están ellos saben en qué gastan el dinero entonces yo nada más puedo darles algunas recomendaciones, algunos consejos sobre todo, más que nada, como ya he hablado con uno de los muchachos es que de aquí para adentro, o sea, de la puerta del negocio para adentro yo me preocupo por ti yo veo en qué te puedo ayudar, yo veo en qué herramientas yo veo que te puedo, ¿cómo se dice? asesorar de la puerta para afuera es tu mundo y aprende a hacer las cosas y aprende de ahí afuera no me puedo meter mucho porque es tu vida son tus decisiones es tu forma de vivir es tu forma de gastar tu dinero te puedo hablar ya como un amigo mi opinión pero al final de cuentas va a ser mi opinión contra sus acciones pero bueno, uno ahí trata de ayudar de la mejor manera y pues la verdad son buenos muchachos nada más que pues por ahí este, les digo veo esto en las nuevas generaciones un poquito medio desorientado de lo que es este, los gastos los gastos prioritarios o de necesidades que sobre todo pues ahora mucha gente busca tener objetos o busca tener cierto estatus social porque pues lamentablemente lo requieren las redes sociales entonces pues no es algo que me guste a mi yo prefiero tener cosas objetivas cosas que necesita un carro me lleva del punto A a punto B es caro no me interesa que marca no me interesa si lo compro este carro me tiene que llevar del punto A a punto B si dura bastantes años que bueno sería lo mejor oye necesito un reloj este es el reloj más barato de Samsung deportivo y es el que uso nomás para hacer tracking a lo de mi celular celular un celular de media gana media gama nomás que me ayude para todo esto lo que son las redes sociales este videos Twitch YouTube y todo eso y eso que yo lo uso mi teléfono básicamente para trabajo o sea es una herramienta de trabajo ¿no? y en cuanto a ropa pues también lo mismo mientras me sirva mientras tenga este ¿qué más puedo pedir? prefiero invertir mi dinero moverlo este inteligentemente invertirlo que siga creciendo darme mis lujos de salidas de viajes etcétera entonces prefiero mil veces un conciertito un viajecito una salidita una ida a Six Flags una ida a esto al otro y tener ahí ahorradito y cuando tenga que salir que no me dé ese bajón de que uy ya no puedo salir dentro de tres meses porque acabo de gastar en un viaje o acabo de comprar esto ¿no? entonces sobre todo fondo de emergencias para tener a la mano ¿no? 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 Gracias por ver el video.